Esta es la avenida Jaime Roldó, esta es la de Víctor Emilio Estrada. ¿Qué es lo que pasa en esta calle? Oiga, lo que pasa es que hace, creo que fue el año pasado, que vinieron a arreglar ese hueco. Lo dejaron según ellos arreglado. Según ellos lo dejaron arreglado, pero ¿qué es lo que pasa? Que a poco tiempo otra vez se dañó, se hundió ese hueco ahí. Ahora la semana pasada hubo un accidente de una señora, que la señora quedó tendida en el piso. Antes no pasó nada y exclusivamente siguen habiendo accidentes. Y los carros por esquivar el hueco se vienen, por aquí se vienen. Es muy peligroso, señorita, ese hueco ahí. Claro, y en la noche a veces pasan los camiones, los que no ven y pasan por en medio del hueco, que hacen un tremendo estruendo. Arregle ese hueco, niña, porque la verdad que hasta mi casa se me la pueden llevar, no es que esquivan los carros y se vienen a dar esa casa. Todo este año tiene ese hueco, porque el año pasado fue que vinieron de que en medio arreglar, dejaron parejitos, pero de ahí yo no sé qué arreglos que hacen, que viene y se hunde de nuevo ese hueco y queda así. Primero lo que tienen que venir a arreglar ahí los huecos, como ustedes ven, que eso es una trampa mortal, como ustedes, tantos vehículos aquí como carros, motos, tenemos necesidad aquí y veo, me imagino que cualquier accidente que tome ahí se puede hasta matar. Y en la entrada del técnico, del técnico que venga a ayudarnos ahí con ese hueco que tenemos ahí. La calle es bastante transitada, como ustedes ven, que pasan todos vehículos, como buses, como motos, carros pesados y todo eso es lo que notamos aquí. Como el día de ayer yo caí en ese hueco y chútica, no quiero que otras personas que vayan con criaturas, con niños, con todos los estudiantes que vienen así, no quisiera que caigan así como yo caí anoche. Anoche, esto de noche aquí es tan peligroso como ustedes lo ven aquí y están fregados, no sé, las autoridades quiero que nos ayuden aquí. Día sí, en el día se puede ver como es todo eso y en la noche esto de aquí es un poco oscurito aquí, no se ve nada casi.